Gracias por ver el video. Lo que he tenido fue y aún más que tú. Aleluya, bendito y tu corazón venido estás. Y me duele tanto que no sabes qué hacer. Y tú creas que eres el único que estás sentido así. Aleluya, bendito y tu corazón venido. Aleluya, bendito y tu corazón venido. Morió por mí, por mí. Y me duele tanto la vida. Él se puede conceder. La muerte que el Señor sufrió, la Madre de esta cruz. Y me duele tanto la vida. Y me duele tanto a결 y tu corazón venido de esta cruz. ¿Y me duele tanto la vida? No se puede concedir La suerte que el Señor sufrió La Madre salvó La Madre sufrió porque nos amó A ti y a ti La Madre sufrió porque nos amó A ti y a ti Y me sientes solo si nadie hay en mí Y tú piensas que no hay nadie que ha sufrido Sufrido como tú Ay, como quien querido fue y aún más que tú El pueblo llora en aquella cruz Murió por ti y por mí Tu amor hacia la humanidad No se puede concedir La muerte que el Señor sufrió La Madre salvó La Madre sufrió porque nos amó A ti y a ti El pueblo en aquella cruz Murió por ti y por mí El pueblo en aquella cruz El pueblo en aquella cruz No se puede concedir La muerte que el Señor sufrió La Madre salvó La Madre salvó en aquella cruz La Madre sufrió porque nos amó A ti y a ti ¡Gracias! Aleluya Porque nunca lo merecía